A ver, a ver, ahora sí, ya que estamos todos volvidos, queremos, queremos un fuerte aplauso de toda la gente que está en esta noche aquí presente, a ver, un fuerte aplauso para todos ustedes, dice eso, saludos, don Kiko, esperamos no le doy a las mujeres, sale pues, ya tengo otra en tu luca, pa' que sufras, pa' que rabies, y te la voy a presentar, no se parece a ti, pero te puedo jurar que es mejor que tú me hablas. Tú no me puedes negar, ya lo ves y acabaré, y que me perdone Dios, si a sus estrellas bajé, y a tus piernas arrojé, andé a ti, que eres mi gloria, adorando tu perro. Y yo, me mandaste al diablo, y yo ropa, y yo, un poquito y me mato. Así. Así me era, compadre. Amor. Pero ya fui con Dios y nomás de ti le hablé, y al final te perdoné. ¡Agua! Amor. Porque nadie te enseñó A tener buen corazón Porque tú no tienes Padre Porque tú no tienes Madre Y por su chiquilla No tienes No tienes ¿Quién más? ¿Estás dormido? ¡Eso va a ser! Y tú Me mandaste al diablo Y yo no va Y yo Por poquito Y me pasó ¿Cómo? ¿Lighting? Pero un día fui con Dios Y no más de ti le hablé Y al final te perdoné Porque nadie te enseñó A tener buen corazón Y por su chiquilla Porque tú no tienes Padre Porque tú No tienes Madre Pobrecita O herpanita Reclató ¿Sale pues compadre? Vamos a aventar otra melodía por ahí Para todos ustedes Claro que sí Para toda nuestra gente Para nuestro Claro que sí Para todos los grandes promotores Unidos De USA Aquí presente Y también para todos los que están admirando De este bonito proyecto Claro que sí Y esto Dice compadre Corazón Corazóncito ¡Ajete! ¡Los vivos! ¡Ay chiquitita! ¿Dónde están? ¡Las vegas compa! ¡Oh! Cuando ya pienses Dejame Déjame poco a poquito Porque no vas a matarme Corazón Corazóncito Cuando ya pienses Dejame Y nada Aquí eras conmigo Y conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Pero con derechos Si me abandonas Acuérdate tantito Que quien te tirera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías pasado Esto te piensas Y me haces dejar Corazón Corazóncito 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 Cuando ya pienses Dejame Con otro nuevo cariño Mis ojos van a llorar Como si llorara un niño Cuando ya pienses Dejame Con otro nuevo cariño Mis ojos van a llorar Entre corazón Corazóncito Corazóncito Si me abandonas Acuérdate tantito Acuérdate tantito De quien tenieras Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías pasado Entonces tientas Y me haces dejar Corazón Corazóncito 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 Muchas gracias Que Dios me los bendiga Un fuerte fuerte aplauso Gracias Un fuerte fuerte aplauso